... Porque te pongo a veces la estación. Si, si, si. Entonces por eso estamos haciendo unos platos, ¿qué guay? ¿Cuántas te pongo la tía o...? Además no, porque se las come, tú sabes. No puede haber solado aquí. para que te quede oliva buena 11 11, bueno pero ya le digo para... ¡Gracias!